Hola que tal, mi nombre es Diego Orozco, tengo 14 años, soy futbolista de la U17 del equipo de mi pueblo, con todos jugaremos en la división, este es mi primer video de mi canal, de mi vlog, espero me acompañar y estar en mi experiencia. Este es mi primer video, como ustedes saben, voy a estar queriendo conocimiento, espero me apoyen y ahorita estaré hablando, estaré enseñándoles mi día a día, muchas gracias.